Amante Padre Celestial Amante Padre Celestial, en estos momentos en los cuales vamos a iniciar con la exposición de tu palabra, pedimos que la presencia de tu Espíritu sea una realidad, que tú pongas palabras en mis labios, que no sean mías sino que sean tuyas y que sea realmente de bendición para cuantos sientan el deseo de meditar en este tema tan conflictivo y que se ha hecho todo para la honra y la gloria de tu nombre. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, en nuestro único abogado y mediador, tu Hijo amado. Te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Hace años, cuando este vuestro servidor era pequeño, a partir del mediado de diciembre, el mundo comenzaba a engalanar, a adornar las calles con esas luces, preparándose para esa fiesta de la Navidad. La mundanalidad ha ido creciendo y el mundo cristiano se ha ido mundanalizando cada vez más que hoy, lo que antes se celebraba solamente unos días antes de la Navidad, hay lugares donde desde el mes pasado, desde el mes de noviembre, están ya preparando las mentes para recibir una supuesta Navidad. Pregunto, amigo y amiga que me escuchas, si realmente Yahshua, el Mesías, el Redentor, el Santo, el Kadosh de Israel, el Hijo del Ojim, hubiera nacido un 25 de diciembre, ¿tú crees que la Iglesia Católica y el mundo lo estarían guardando? ¿Crees que si realmente hubiera nacido en esa fecha del 25 de diciembre, el agente de Satanás en la tierra, que echó por tierra toda la verdad para seguir engañando al mundo entero, ¿crees que si Yahshua hubiera nacido en ese 25 de diciembre, ellos lo estarían celebrando, lo estarían guardando, estarían recordando el evento del nacimiento de Yahshua? Como los truenos en el monte del Seneí, la respuesta es no, porque la Iglesia Católica va en contra de toda la verdad y el mundo sigue mundanalizado por las falsas enseñanzas del paganismo y de esa religión que se apartó de la verdad y sigue el paganismo a pesar de que diga ahora que es cristiana. El mundo cristiano dejó de ser seguidor de Yahshua. El mundo cristiano adora a un Dios llamado Jesús que pudo haber nacido ese Jesús el 25 de diciembre, pero no adoran a un Yahshua hebreo, hijo de Elohim, el santo, el Kadosh de Israel, que nunca pudo haber nacido en un 25 de diciembre, como lo vamos a estar compartiendo en estos momentos. La gran lucha entre la verdad y el error está llegando a su punto final. Y una de las verdades que tenemos que remarcar, que tenemos que sacar de las cenizas, es el nacimiento del verdadero hijo de Elohim y no de Jesús, porque Jesús es un Dios impuesto por la iglesia católica, descendiente, diríamos, de Tamuz, de los dioses baales, pero no de Yahshua, el Mesías, el rey de Israel, el santo, el Kadosh, el hijo de Elohim, el redentor del mundo. Marcando esta diferencia entre lo que es uno y lo que es el otro, creo humildemente que podemos abrir la Sagrada Escritura y poder analizar aspectos muy importantes para poder entender realmente cuándo pudo haber nacido Yahshua, el Mesías de Nazaret. La Escritura no me indica nada al respecto, porque es evidente que con tanta idolatría el mundo estaría adorando ese día como lo está haciendo el católico y el pagano en un 25 de diciembre que no fue el día de su nacimiento. Lucas, el médico, historiador y evangelista, nos dice en el capítulo 2 de su libro algo que vamos a comenzar a meditar. Lucas capítulo 2 versos del 1 al 5 leemos lo siguiente Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta. En estos primeros pasajes Lucas el historiador nos indica cuando fue el nacimiento del Redentor del mundo. Tuvo lugar a través de un edicto que promulgó Augusto César para que todos los habitantes acudieran a Jerusalén para poder ser empadronados. Nos sigue diciendo el verso 6 y el 7 y aconteció que estando ellos allí aconteciendo que habiendo ya llegado José y María para ser empadronados estaban ya allí se cumplieron los días de su alumbramiento se cumplieron los días para dar a luz. Sigue diciendo el verso 7 y dio a luz a su hijo primogénito si es primogénito es porque tuvo más hijos si no hubiese dicho dio a luz a su único hijo pero dice primogénito es evidencia de que José y María tuvieron después más hijos y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo no entro a cuestionar si fue en un pesebre o fue en una shukot como dicen los judíos o hebreos mesiánicos. Yo no lo entro a cuestionar. Ellos eran pobres pero aún en su pobreza no me imagino que José llevara a María a una shukot a una tienda a una cabaña para que diera allí a luz. No me lo imagino. José amaba a su esposa y José sabía que quien María traía en su vientre era el Redentor del mundo y José debió buscar lo mejor para ella y lo mejor para el hijo de Elohim que iba a nacer. Y es evidente que la Biblia me indica y no había lugar en ellos donde en el mesón en los hostales de hoy en los lugares de residencia de hoy donde un turista o donde un extranjero o donde un visitante puede ir para pasar unos días. No había lugar porque estaba todo lleno. ¿Lleno por qué? Y eso es lo importante. No había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué? Porque Israel estaba totalmente cubierto lleno de gente lleno de visitantes. Pero veamos la causa del por qué Israel estaba lleno de visitantes o el lugar donde ellos estaban estaba lleno de visitantes y no había lugar para ellos en el mesón. Para ello debemos escudriñar la Sagrada Escritura. Y hallamos en el libro de Éxodo capítulo 23 algo muy importante. Éxodo capítulo 23 nos habla acerca de las tres fiestas anuales en las cuales el pueblo de Israel estuviese donde estuviese tenía que acudir a Jerusalén para adorar al creador del universo. Las tres fiestas anuales lo hallamos en Éxodo capítulo 23 son los panes sin levadura pentecostés y las fiestas de las cabañas. Tres fiestas en las cuales todo el pueblo de Israel tenía que dejar sus posesiones tenía que dejar la familia y tenía que emprender un camino de largo recorrido para poder llegar a Jerusalén y adorar en espíritu y en verdad al creador del universo. Lo hallamos en Éxodo capítulo 23 en Éxodo también capítulo 34 fiestas anuales y en Deuteronomio capítulo 16. Pero hallamos algo muy importante todos los habitantes de Jerusalén o todos los habitantes que vivían fuera de Jerusalén tenían que dejar sus posesiones sus tierras sus casas y emprender el camino largo para muchos para poder cumplir con la promesa de estar en Jerusalén. en el capítulo 34 del libro de Éxodo verso 24 leemos algo muy importante porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y dice más y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Yahueto Elohim tres veces en el año. La promesa estaba condicionada a una protección por parte del cielo cuando el pueblo de Israel siendo obediente dejaba sus posesiones dejaba su familia dejaba su tierra aparentemente abandonada en poder de toda aquella gente malvada que vivían a su alrededor todavía la promesa la protección ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Yahweh tu Elohim tres veces en el año. Así sucede con nosotros también hermano y hermana hay una promesa si somos obedientes en que él va a proteger nuestro hogar va a proteger nuestra casa va a proteger nuestra tierra si es que tenemos va a proteger nuestras propiedades si las tenemos cuando hacemos la obra y hacemos su voluntad y además nos dice en Deuteronomio capítulo 16 verso 16 algo muy importante que tenía que hacer el pueblo de Israel en señal de gratitud en su parte final del verso 16 dice y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías es decir esas tres fiestas anuales en las que el pueblo de Israel tenía que acudir a Jerusalén para adorar al creador y redentor en espíritu y en verdad eran fiestas de gratitud donde el pueblo tenía que llevar ofrendas de gratitud al creador del universo y volviendo otra vez al libro de Lucas en el capítulo 2 podemos entender cuando pudo haber sido el edicto de Augusto César en los tiempos de Cireneo gobernador de Siria y tuvo que haber sido en una de esas tres fiestas anuales donde el pueblo de Israel alejado de Jerusalén tenían que acudir a su lugar de nacimiento para ser empadronados y vamos a ver cual de ellas pudo haber sido el nacimiento del redentor del mundo nos dice en el verso 8 de Lucas capítulo 2 algo muy importante había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño habían pastores que velaban y cuidaban en las vigilias de la noche el rebaño pregunto para reflexionar amigo y amiga que todavía sigue escribiendo en una navidad del 25 de diciembre en el hemisferio norte en Israel el 25 de diciembre corresponde al mes noveno del calendario hebreo al mes noveno del calendario hebreo y en ese mes en el mes de diciembre en Israel hace frío porque es el hemisferio norte hace frío analízalo hace frío la escritura me indica que en el edicto en esa fecha los pastores estaban cuidando y velando el rebaño en las vigilias de la noche ¿tú crees que los pastores van a estar llevando el rebaño en pleno diciembre con tormentas de lluvia con frío y con nieve pregúntale a un pastor hasta cuando está llevando su rebaño al campo y el pastor lo vigila por la noche y verás y verás como nunca será en el mes de diciembre en el hemisferio norte o en el mes de junio en el hemisferio sur que es el mismo tiempo pero cambiando el hemisferio hallamos unas citas en jeremías capítulo 36 verso 22 donde nos habla acerca del periodo de ese tiempo que era lo que estaba ocurriendo en jerusalén jeremías capítulo 36 verso 22 leemos y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno el mes noveno bíblicamente hablando representa que es el mes de diciembre babilónicamente hablando y en ese mes noveno en ese mes de diciembre de ahora nos dice que el rey tenía un brasero ardiente ardiendo delante de él el rey tenía un brasero no tenía una calefacción a gas como podemos tener ahora o una chimenea de leña como muchos tienen ahora tenía un humilde brasero como era lo que antes teníamos cuando éramos pequeños y el rey en el mes de diciembre de ahora tenía un brasero ardiendo delante de él porque porque era invierno hacía frío veamos es de las capítulo 10 verso 9 es de las capítulo 10 verso 9 nos habla acerca también de algo así todos los hombres de judá y de benjamín se reunieron en jerusalén dentro dentro de los tres días a los 20 días del mes que era el mes noveno es decir se reunieron en el día 20 del mes de diciembre que hoy tú y yo podemos conocer para diferenciar o para distinguir o conocer el tiempo de aquella época y nos sigue diciendo y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de lo jim temblando con motivo de aquel asunto y a causa de que de la lluvia pregunto crees que el redentor del mundo pudo haber nacido en un establo entre cuatro paredes donde ponían los animales sin estar cubierto en plena intemperie arriesgándote a la lluvia y al frío del invierno crees que pudo haber sido realidad que el salvador naciera en el hemisferio norte en pleno invierno puesto en pañales y acostado en un pesebre le hubiera dado pulmonía y hubiera muerto a pesar de que era el hijo del altísimo jose y maría eran conscientes del ser que llevaba maría en su seno y buscaron lo mejor y estuvieron en lo mejor porque estaban haciendo la voluntad del creador si los pastores estaban velando todavía el rebaño en las vigilias de la noche es evidente que el redentor del mundo tuvo que haber nacido entre finales de septiembre y finales de octubre de acuerdo al séptimo mes de acuerdo a las festividades solemnes a los tiempos asignados por el creador dependiendo del inicio del mes de acuerdo al hemisferio norte que es en la primera luna nueva después del equinoccio bernal que tiene lugar a partir del 20 21 de marzo aproximadamente el redentor del mundo nunca pudo haber nacido en pleno invierno en el hemisferio norte en un tiempo donde hace frío donde llueve mucho e inclusive donde nieva yo debo de estudiar la profecía para poder entender más o menos cuando pudo haber nacido el redentor del mundo y me baso en las profecías del libro de daniel daniel capítulo 9 verso 27 nos dice lo siguiente por otra semana es decir en la última de las 70 semanas habían pasado ya las 7 primeras semanas y las 62 semanas había comenzado ya la última semana con el ministerio del redentor del mundo tan pronto como él cumplió la mayoría de edad y en el verso 27 de daniel capítulo 9 nos dice y por otra semana es decir en la semana última de las 70 en la semana 70 confirmará el pacto con muchos y a la mitad y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda si entendemos bien que está hablando de semanas de años no semanas literales semanas de años debemos entender que tres años y medio después del comienzo del ministerio del redentor tres años y medio a la mitad de la semana de años no está hablando de días literales está hablando de semanas de años a los tres años y medio de su ministerio nos dice hará cesar el sacrificio y la ofrenda tenía que morir a los tres años y medio de su ministerio si el salvador nació como dicen el mundo pagano y el católico como dice el cristianismo en un 25 de diciembre calculas hasta marzo o abril que es la pascua y no ha pasado medio año ha pasado simplemente de tres a cuatro meses no pudo haber sido en el pentecostés otra de las fiestas donde el pueblo de Israel acudía a adorar a Jerusalén a Yahweh porque de pentecostés de mayo junio hasta marzo abril ha pasado más de medio año tampoco pudo ser en Pesach panes sin lavadura porque el salvador murió en Pesach y de panes o de Pesach a Pesach ha pasado un año ¿cuál es la fiesta solemne que tuvo su cumplimiento y que de esa fiesta hay medio año exacto hasta que se cumplieron la muerte la muerte del Redentor en un Pesach en una Pascua en un 14 del primer mes del calendario hebreo la única fiesta que coordina ese medio año que hay de una fiesta a la otra es la fiesta de Sukkot la fiesta de las cabañas que tiene lugar a finales de septiembre o también finales de octubre si contamos septiembre u octubre y añadimos medio año a ello nos lleva precisamente a marzo y abril el Redentor del mundo de acuerdo a la profecía tuvo que haber nacido en unas fiestas de Sukkot ¿qué día? no lo sabemos lo importante es saber que nunca pudo haber nacido en un 25 de diciembre en pleno invierno en el hemisferio norte con lluvias con tormentas con nieve donde el Redentor nunca pudo haber sido protegido por esas increvencias atmosféricas el Redentor del mundo repito tuvo que haber nacido en las fiestas de Sukkot entre septiembre y octubre de aquel año concluyo con la misma reflexión que hice la introducción al tema si realmente el Redentor del mundo hubiera nacido en un 25 de diciembre ¿crees que la Iglesia Católica estaría celebrando ese día? ¿crees que el mundo cristiano si el Redentor del mundo hubiera nacido en un verdadero 25 de diciembre estarían recordando ese día el nacimiento de Yahshua? ¿crees que el paganismo y los mundanos si fuera cierto que Yahshua nació en esa fecha del 25 de diciembre ellos estarían celebrándola recordando el nacimiento de Yahshua? la respuesta como los truenos en el monte del Sinaí es no ¿a quienes están adorando ellos? a un Jesús impuesto por la Iglesia Católica y no a un Yahshua hebreo porque él fue hebreo y no católico apostólico romano gracias Padre Celestial porque en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar este tema que dejo en tus manos para que sea de bendición conforme a tu voluntad en el nombre de tu amado hijo te lo pedimos y te damos las gracias amén gracias hermano y hermana por estar visitando nuestro canal por estar también entre nosotros suscríbete al canal si es que no lo estás comparte estos temas no tan solamente estos temas bíblicos comparte nuestros estudios que tenemos en nuestra página web comparte nuestros estudios trimestrales con aquellos hermanos amigos conocidos familiares que tengas para que entre todos podamos seguir cumpliendo con la gran comisión estamos a tu disposición estamos para seguir sirviendo si es tu voluntad porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial que sus bendiciones sean contigo es nuestro deseo de oración hasta otro momento gracias